Otra semana más en CVS, así que vamos a ver qué compramos el día de hoy, así que comenzamos. Y se nos va el mes de julio, así que vamos a ver qué compramos. Por ejemplo, tenemos los cereales a $1.99 para esta semana. Y si nosotros queremos llevar más cereales, tenemos cupones para poder imprimir en la página de Coupons.com o también pueden encontrar este tipo de reembolso utilizando la aplicación. Y se hace de la misma forma que iBora escaneando nuestro recibo utilizando la aplicación de Coupons.com por si ustedes no tienen la oportunidad de imprimir cupón de $3 de descuento en la compra de $5 con la diferencia que van a recibir ese reembolso en su cuenta de PayPal. Así que vamos a llevar, por ejemplo, en esta ocasión nada más un cereal por $1.99 y tenemos reembolsos en la aplicación de iBora, hay de $0.40 o de $0.50. Producto completamente gratis, tenemos las ibuprofeno y también las acetaminofen con el cupón que tenemos disponible en nuestra cuenta de CVS. Tenemos que darle enviar a tarjeta a ese cupón y vamos a tener este producto completamente gratis. Por ejemplo, las acetaminofen están a $6.99, el cupón pasaría a ese precio. Así que tenemos para escoger si queremos llevar la simuprofeno o las acetaminofen. Y en el área de productos para el dolor, también les comentaba esta oferta en las 10 super ofertas que podíamos realizar en esta tienda. Tenemos reembolsos en la aplicación de iBora, así que si ustedes quieren realizar esta compra, la oferta en la tienda es llevas $20 en productos para el dolor. La tienda nos está regalando $5 en extra packs por comprar $20. Más la aplicación nos regala también reembolsos de $3 por cada producto y también califican los de la marca Icy Hat. Por ejemplo, tenemos los reembolsos de $3 por cada uno. Por si ustedes quieren llevar este tipo de productos, no se olviden en escanearlos en la tienda. Además, encontramos otra oferta. Compras un producto y recibes un extra packs de $5. Por ejemplo, tenemos desde $5.99. Es un producto para aliviar las picadas, el ardor o el dolorcito de las picadas de abeja. Así que si ustedes reencuentran este producto, en esta tienda está $5.99 y después del extra packs que vamos a recibir, nos quedaría en este caso por $0.99. Otro producto que nos quedaría por centavitos son estos enjuagues bucales. Están por $4.79. En nuestra cuenta de cibides tenemos cupón de $1 de descuento, así que pagaríamos $3.79. Y la tienda nos está regresando un extra packs de $3, quedando la compra por $0.79. Para esta compra no necesitamos cupones. El precio regular de estos productos es de $11.99, pero esta semana están a $9.99. Cuando compramos uno, recibimos un extra packs de $9, quedando la compra por $0.99. Con la siguiente compra nos está regresando también reembolso la aplicación de iBora. Siempre tienen que escanear el código de barra utilizando esa aplicación para ver si el producto califica para el reembolso. Estos rubores están por $6.59 en esta tienda. Llevaríamos dos con un total de $13.18. Pagamos esa cantidad y la tienda nos regala un extra packs de $5, quedando la compra por $8.18. Más la aplicación de iBora nos está regresando $2 por cada producto, quedando la compra por un total de $4.18 después del reembolso. Y también después de los $5, si lo dividimos entre $2 a $2.09 cada rubor. Y este producto nos queda completamente gratis. Tenemos estos tratamientos de la marca Garnier a $4.99 precio regular, pero están a $2 por $7. Y en nuestra cuenta de CVS tenemos cupón de $4 de descuento en la compra de dos. Pagaríamos un total de $3 después del cupón. Y la tienda nos regala un extra packs de $3, quedando la compra completamente gratis. Y tenemos diferentes tipos de tratamiento. Nos vamos para el área de bebidas, ya que tenemos producto completamente gratis. Están estas por $2.99 estas bebidas. Y la aplicación de iBora nos está regresando $2.99, quedando la compra completamente gratis. Estos son los productos que vamos a llevar en mi reto de los $10. Recuerden que tenemos también varios reembolsos. Los únicos cupones que voy a utilizar son los cupones digitales que les mostraba y también el cupón de la tienda para los productos de la marca CVS, las Acetaminofen. Así que vamos a pagar y luego les muestro mi recibo para ver cómo nos va en esta compra. Después de mostrarles algunas ofertas facilitas para poder realizar en esta tienda, por acá está mi recibo. En la parte de arriba los productos, en la parte de abajo los cupones. Por ejemplo, se aplicó el de $4, el de $1 para el enjuague bucal, el de $6.99, producto gratis, utilizando el cupón de la tienda. Más, utilicé $26 en extra packs y $6 de ganancia de El Beauty. Nuestro total a pagar $2.84 más taxes. Lo mejor que vamos a escanear nuestro recibo. Bueno, lo vamos a tomar foto, nuestro recibo, utilizando la aplicación de iBora. Y además nos ahorramos el 95%. Recibimos también dinero por la compra, el de $9 por el limpiador, $3 por el enjuague bucal, los enjuagues les iba a decir, y el de $3 por los productos de la marca Garnier, más el de $5 en productos de la marca Maybelline. Después de tomarle foto a nuestro recibo, vamos a recibir también nuestro dinero utilizando la aplicación de iBora, $2 por cada producto de la marca Maybelline, $2.99 por la bebida y $0.50 por el cereal, quedándonos con un total de $7.49 utilizando esa aplicación. Cuando alcanzamos los $20 en dinero, podemos enviar nuestro dinero acumulado en esta aplicación a nuestra cuenta de banco o también canjearlo en tarjetas de regalo. Así que nuestra compra, recibimos un total, utilicé un total de $26 en Extra Packs, más 6 de ganancia, nos quedamos con $20 en Extra Packs, y además los $7.49, quedándonos con $27.49. Utilicé un total de $32, nos quedamos con $27.49 con el reembolso también, porque es dinero que podemos utilizarlo cuando completamos los $20. Así que hasta acá llego con este reto de los $10. Recuerden que hay diferentes productos también que pueden tomar en cuenta para poder realizar esta semana. Como siempre les digo, muchísimas bendiciones, muchísimas gracias también por ser parte de este canal, mis mejores deseos para sus compras, y nos escuchamos en un próximo video.